No sé si me lo he jodido. ¿Qué te ha pasado? Que me han hecho un volador. Un placacho de volador. De aquellos que te hacen por la samarretas y cuando te dais. Ya. Y he caído a lo edificio. Claro, si tú me oprimes cadera, después hombro, después cap. Sí. Él quedas tieso, rollo flambulador, ¿no? Exacto. Vaya, una llástima. Me caga con un niño a la puta.